El actual ministro del interior, Daniel Urresti, anunció que su despacho iniciará una exhaustiva investigación a los narcotraficantes beneficiados con indultos y que fueron otorgados en el segundo gobierno de Alan García entre los años 2006 y 2011. Que se comience a investigar a todos aquellos narcotraficantes que siendo cabecillas de banda o habiendo sido narcotraficantes importantes fueron indultados o reducidas su condena o puestos en libertad para saber dónde se encuentran, porque todo parecería indicar que la mayoría continúa realizando los mismos delitos. Asimismo, el titular de la cartera del interior advirtió que los narcotraficantes tienen decidido infiltrarse en el Estado a través de los gobiernos locales, regionales y hasta en el Congreso. Estas declaraciones las dio en la sede de la División de Emergencia de la Policía Nacional, en donde ascendió a dos valerosos policías que arriesgaron su vida con el fin de contrarrestar la delincuencia en Lima y Callao. Además, se mostró material confiscado de los más recientes operativos de la policía.